Hola, bienvenidos a Poemas para un tiempo sin tiempo. Este es un espacio que lo he creado para rescatar lo que considero más valioso de la humanidad, la cultura, el arte, la poesía, que ha inspirado a través de los siglos a generaciones para realizar un camino interior en búsqueda de la felicidad, del amor, de la ternura, de la pasión y sobre todo porque ha servido para construir personas sensibles ante lo que pasa. Agradezco mucho a todos los suscriptores de mis canales de YouTube y Facebook y en particular a aquellas personas que están en capacidad de realizar una donación para que este canal siga siendo una fuente de inspiración para las personas en este tiempo que sé que pasará, pero debemos salir de él mucho más sabios, mucho más solidarios y con mucha más humanidad. Así que gracias y bienvenidos a Poemas para un tiempo sin tiempo. ¡Gracias!